Les saluda Iván Manzano, a esta hora les presento un breve avance informativo de Telenoticias 21 Presidente Mauricio Funes presenta Política Nacional de Medio Ambiente Luto y lágrimas en el sepelio de Alison Renderos en San Vicente Balacera y recuperación de vehículo en Ilopango Estas y otras informaciones a la una de la tarde en Telenoticias 21 Las noticias como son